La actividad es dada la importancia de la institución y la antigüedad de la institución, pero siempre la fundamental para lo que estamos y la principal de las actividades es la gremial. Para esa actividad es muy necesaria la comunicación y necesitamos de ustedes. Siempre hemos tenido un buen vínculo y agradecerles, y esta es una manera también de reconocerles la dedicación, la imparcialidad y la dedicación al trabajo. Así que, bueno, no mucho más. Si quieren pregunten de las cuestiones de la rural, podemos hablar de la exposición, podemos hablar de la situación productiva y económica del sector ahora. Algo que pasó. Bueno, cómo no. En cuanto a la exposición, está en marcha, ya hicimos la conferencia de prensa hace unos días, así que estamos a plena venta de stands. La comisión directiva sabrá corregirme. No sé en qué etapa estamos de la venta de stands. En la segunda etapa, o sea, primero con un descuento mayor, ahora menos, pero el camino, o sea, van caminando. Y después, bueno, armando todo, con propuestas nuevas, con las mismas de antes, algunas cosas que tenemos que ir resolviendo ya en inmediato, por ejemplo, el concurso de terneros, es algo que se arranca con mucho tiempo, porque los terneros los entregamos terminadas las vacaciones de invierno, así que tenemos que tener todo organizado y las escuelas confirmadas antes de las vacaciones de invierno. Y terminadas las vacaciones de invierno, se entregan los terneros y llevan todo el proceso de crianza, que los lleva adelante la escuela, este año con premios importantes a las distintas escuelas que se consideren que han hecho el mejor trabajo. Así que, bueno, esto un poco. Después de actividades folclóricas, criollas y la muestra de siempre, ¿no? Así que todavía estamos armando. No hay grandes cosas confirmadas. Está el concurso de Capones, que vamos a tratar de darle continuidad a la importancia que ha tomado la producción porcina, más allá que ahora está pasando por una situación media complicada, por este reajuste o sinceramiento de valores y de costos. Así que ahí estamos metiéndole. Hay gente trabajando y gente muy interesada en poder participar desde la rural y desde lo gremial para darle una mano al sector porcina. ¿Algo más de exposición? ¿Recordamos las fechas? Las fechas es... Del 13 al 16 de octubre. No es el primer fin de semana, sino el segundo de octubre.